Esta semana es clave en la ciudad de Córdoba el informe que se va a realizar en los distintos barrios de la ciudad, que ya te vamos a mencionar, con test serológico para hacer un informe de prevalencia de cuáles son los barrios que han tenido más contagiados. Claro que sí, Andrés. Información importante, y lo vamos a decir en títulos y en servicios, hoy cambia el centro de testeos de la provincia, también información a tener en cuenta. A ver. Así es, el centro de testeos se muda de la terminal de Omnibus al centro cultural Córdoba. Claro que sí. Estudios de cero prevalencia. Esta semana el Ministerio de la Salud va a realizar, y con este cronograma que te vamos a contar, distintas visitas a los barrios y que te pueden golpear en tu casa el timbre, la puerta, para hacerte estos test que vos podés aceptar o negarte a hacerlos. Hay muchas personas que son asintomáticas acá en Córdoba a través de un estudio realizado del Ministerio de Salud y que no se ha determinado eso. Entonces, ahí está, el examen serológico y extracción de sangre. De eso se trata. Te van a hacer un pinchazo, muy pequeño, a mí me lo han hecho el test serológico. Claro, sí, sí. Te traen una gotita de sangre y a partir de ello van a poder realizarte un informe si tenés anticuerpos de coronavirus en tu cuerpo. En tu cuerpo. Bueno, el lunes 14 de diciembre, o sea, hoy, de 9 a 14 horas, van a estar en varios barrios de la ciudad de Córdoba. Parque Capital, Lourdes, Joffre Norte, 4 de Febrero, Jardín del Pilar, Ampliación Benjamín Mantienzo, Barrancas del Sur, San Cayetano, Panamericano y Villa Paez son los barrios que el día de hoy, lunes, van a tener las visitas del Ministerio de Salud de la provincia donde te van a hacer test serológicos. Y mañana martes... Mañana martes de 9 a 14 horas, Hiponaz, Villa Solferino, Guiñaso Sur, CEP, Segunda Etapa, Manantiales, Primero y Segundo, Ciudad Obispo Ancheleli, Uritorco, Liceo General Paz, 25 de Mayo y Santa Cecilia. El día miércoles seguimos con el recorrido del cronograma de testeos serológicos en los barrios de Córdoba, también de 9 a 14, Los Jacarandades, Consorcio 16 de Noviembre, Los Hornillos, Camino 60 Cuadras, Texas 2, Barrio San Fernando, viví muchos años San Fernando, San Ramón, Contri Los Algarrobos, Comandante Esporá y Los Josefinos son los barrios del miércoles que van a tener la visita a los vecinos para hacerse los testeos. Bueno, mientras que el día jueves 17 de diciembre, de 9 a 14 horas, Bellavista, Villa Serrana, Bajada San Roque, Claros del Bosque, Ampliación General Artiga, Parque República, Country, Ranch Club, Las Liras, Rosedal y Sachi. Y ahora vamos al último día de la semana, el día viernes 18 de diciembre, Santa Isabel, primera sección, Parque Liceo, tercera sección, Barrio San Nicolás, San Martín Norte, Ampliación Residencial América y Tuzaingua Anexo, Tablada Park, Villa Aspasía, Marqués de Sobremonte y nuestro barrio, nuestro hogar, primera sección. Tenemos el viernes el cronograma de los distintos barrios. Si tenés alguna duda, nos mandás un WhatsApp y te lo vamos a compartir. Vamos al sábado. Sí, el día sábado, también en el mismo horario, Country Barrancas, Los Paraísos, Vialema C, Las Huertillas, Providencia, Country Lomas de la Carolina, Miralta, Ampliación Kennedy, Ampliación Altamira y Las Hortencias. Esos van a ser los barrios que van a recorrer el Ministerio de Salud el día sábado. Así que estate atento, reciente brindamos toda la información para esperar. Obviamente van a ir vestidos a cortes, van a presentar una credencial con todo lo que es el tema de pertenecientes al Ministerio de Salud. Y bueno, te tenés que hacer los testeos y los chequeos para poder ver, a ver si lo has tenido o no al virus. Exactamente, si has atravesado el contagio, el COVID-19, a lo mejor no tuviste, como decías vos, fuiste asintomático, no sabés si tuviste la enfermedad o no. Y sobre todo para saber si tenés anticuerpos. Luego el Ministerio te informa si diste positivo o negativo en cuanto al test serológico. ¡Gracias!